¿Cómo le va? Esto es la primera edición por aquí por DTV, la primera edición por Diputados Televisión, en una jornada cerrando lo que va a ser ya también esta semana, en torno a, más allá de la actividad que ha tenido la Cámara de Diputados a lo largo de los últimos días, que tiene que ver con trabajo y mucho en diferentes comisiones, con proyectos que van avanzando, con proyectos que se han presentado y que ya se diagraman un par de semanas más de discusiones y pensando en una posible futura sesión para el próximo 11 de octubre, los diputados nacionales, las diputadas nacionales, miraron muy de cerca qué es lo que pasaba en la Cámara de Senadores. ¿Por qué? Porque en la jornada de ayer, en la sesión del Senado, se aprobó con modificaciones la ley de alquileres, el proyecto que sancionó en su momento la Cámara de Diputados y que giró como Cámara Revisora a la Cámara Alta. Y allí hubo modificaciones por parte del oficialismo, por parte del Frente de Todos y esas modificaciones o ese proyecto regresa nuevamente aquí a la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Qué puede hacer la Cámara de Diputados? Después Martín también va a estar ampliando un poco este tema. ¿Qué es lo que puede hacer? Puede aceptar esas modificaciones o puede ignorarlas y puede insistir con su propio proyecto. Veremos qué es lo que ocurre, veremos cómo se van dando los debates, veremos qué postura van adoptando cada uno de los bloques, pero lo cierto es que la ley de alquileres vuelve a ser tema en la agenda de la Cámara de Diputados de la Nación. Señorita Coti Viñas, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Fer? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Señor Martín Di Natale. ¿Cómo te va, Fer? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien, Coti? ¿Todo bien? Bueno, a ver, si faltaban temas, se agregó uno más ahora. El tema de alquileres. Me quedé pensando hace cuánto que estamos hablando de alquileres en el Congreso, porque todo el año pasado tuvimos, o sea, gran parte en realidad del año pasado. No recuerdo ahora si fue desde abril del 2022, más o menos. Desde el año pasado, exactamente. Pero después hubo un pedido en ese entonces presidente de la Cámara, Sergio Massa, donde hubo una propuesta para llegar a un consenso. En 30 días no se logró nunca ese consenso y pasó todo este año y seguimos sin ley de alquileres. Claro. Ahora, déjame acotar algo, Fer, que tiene que ver con la sesión del 10 de octubre, porque hasta ahora el temario que estaba manejando Germán Martínez, presidente del bloque del Frente de Todos, era solamente dos proyectos posibles para llevar al recinto. Uno tiene que ver con promoción del gas natural licuado y el otro tiene que ver con la devolución del IVA en la canasta básica de alimentos. Estos dos temas eran los que iban a llevar al recinto. Se podía agregar el tema de financiamiento educativo. Estamos hablando de tres proyectos que todavía no tienen dictamen, que tienen que sacar dictamen, ¿no? Con lo cual tienen la semana que viene. Si a eso se le agrega alquileres, es un tema conflictivo para el oficialismo, un tema que ya no quiso tratar en la sesión anterior, cuando se trató en Cámara de Diputados. Así que habrá que ver cuál es la postura. Si viene con las modificaciones del Senado, puede haber alguna definición. Pero bueno, la última palabra la va a tener seguramente tanto el oficialismo como la oposición, porque tienen posiciones contrapuestas en este tema. Bueno, bien vos señalabas, Joti, que hace tiempo que se viene hablando de la ley de alquileres en este Congreso Nacional. Cada vez que se habla de la ley de alquileres, se generan y se abren expectativas. Y esas expectativas lo que hacen es golpear fuerte en lo que tiene que ver con el mercado. Sí, sí, sí. Mercado que de hecho... Con los inquilinos y con los propietarios. Un mercado que hoy, digamos, se ha servido de la media sanción de diputados, digo, hoy, al día de hoy, ¿no? En lo que transcurrió del tiempo desde el 23 de agosto hasta acá, para básicamente cambiar las reglas de juego. Porque en definitiva la ley que está vigente es la ley Lipovetsky actualmente. Claro, claro, exactamente. Pero yo he visto publicaciones que decían directamente aumentos cuatrimestrales a la espera de la media sanción que falta de la ley de alquileres. O sea, ya era... Hay un conocimiento muy masivo respecto de lo que está pasando con esto y al mismo tiempo me parece que hubo un gran incumplimiento, ¿no? De la ley que está vigente hasta ahora y también mucha incertidumbre. Porque al ir y volver, ayer un diputado del Frente de Todos me decía está difícil en diputados la ley de alquileres. Hay que empezar a hacer números. Yo creo que Germán Martínez empezará a hacer números respecto a los propios diputados partirá de esa base de los 118. Exactamente. Y a partir de ahí ir viendo la suma de voluntades. Hay un dato no menor para el oficialismo que lo ve con buenos ojos, el voto en el Senado de Alberto Beretilne. Sí. De Juntos Somos Río Negro. Porque aquí sus diputados o los diputados de Río Negro votaron acompañando a la oposición. Exacto. Entonces, en esta discusión, nueva discusión que se da en la Cámara de Diputados, ¿qué podrá pasar ahí? Los dos diputados de Río Negro podrían votar, digamos, en sintonía con el gobernador electo, con su jefe político que es Alberto Beretilnec. Exactamente. Y la pregunta que queda en el aire es si no se incluye en la sesión del 10, después vienen las elecciones, después viene el interregno si hay segunda vuelta hasta noviembre, periodo muy difícil para sesionar. Y además, muchos legisladores que se están yendo el 10 de diciembre, con lo cual hay que ver si hay posibilidades de incluirlo o que haya sesión en ese interregno, como decíamos, desde elecciones de octubre hasta la segunda vuelta, si es que hay segunda vuelta. Con lo cual, es un panorama bastante complicado el que se viene, en términos legislativos. Todos sabemos, vos, Fer, que estás hace mucho tiempo acá en el Congreso, sabés que fin de año se suma el tema del proyecto de presupuesto 2024, son muchos temas que hay y con una campaña electoral de por medio. Bueno, un tema que tendrá que resolver el oficialismo rápidamente, tomar decisiones rápidas respecto a cuál va a ser la estrategia. Me parece que desde la oposición van a trabajar para que rápidamente se discuta nuevamente este proyecto, es decir, el proyecto que viene de la Cámara de Senadores para, la idea de Juntos por el Cambio es descartar, rechazar, no aceptar, digamos, esas modificaciones que propuso el Senado Nacional e insistir con su propia votación que, lo que marca el reglamento, que la última palabra la tiene la Cámara de Origen. En este caso, la Cámara de Diputados. Y paralelamente, los temas que estaba planteando Martín, que tienen que ver con esta agenda que, o esta nueva agenda que comenzó esta semana a discutirse aquí en el Congreso, con la ley de compresiniva, con el proyecto de gas natural licuado que lo reimpulsó desde la provincia de Neuquén el propio Ministro de Economía. Sí, bueno, la agenda que estamos siguiendo últimamente tiene que ver, en su gran mayoría, con los proyectos enviados directamente por el Ministerio de Economía, por Sergio Massa, que también es candidato a presidente. De hecho, bueno, ayer finalmente se sancionó la eliminación de la cuarta categoría al Impuesto a las Ganancias. Acá en las inmediaciones del Congreso hay dificultades para circular a raíz de una manifestación que ya se sabía, estaba programada, que se iba a realizar por parte de la CGT, distintos sindicatos y movimientos sociales en apoyo a estas medidas. Y que va a tenerlo a Massa como orador principal, ¿no? Sí, me parece único orador. Sí, se estima que es el único orador. Están llegando, ya está todo cortado en las inmediaciones del Congreso, están llegando diferentes columnas de sindicatos, CGT, como decía Coti, movimientos sociales. Pero lo interesante de estos tres proyectos de ley es que estuvieron, además, ministros en esta semana en las comisiones apoyando estos proyectos de ley. Vale decir, ministros y secretarios de Estado, funcionarios de la AFIP, en el caso concreto de devolución del IVA, estuvo Castañeto, de la AFIP, por el lado del financiamiento educativo estuvo Persic, ministro de Educación. Es decir, hay un fuerte impulso y una fuerte presión también del Gobierno Nacional, concretamente de Sergio Massa, para que estos proyectos de ley salgan cuanto antes y, obviamente, en este año parlamentario. Claro, exactamente. Bueno, y mientras tanto lo está corriendo al oficialismo, también a la oposición, las fechas electorales. El 22 de octubre son las elecciones, se programa una sesión para el día 11, el Senado también está trabajando para tener una sesión entre el 10 y el 11 de octubre, en un momento en el cual hay definiciones políticas en el medio, como son las que van a suceder el día de la elección nacional. Mientras tanto, avanzar con los diferentes proyectos, avanzar con las diferentes iniciativas y veremos también qué es lo que va a pasar en torno a la posibilidad, como nos aproximamos también a las elecciones, la posibilidad de acuerdos políticos entre ambas fuerzas políticas que están 10 días después van a estar compitiendo en una elección. Me parece que puertas hacia dentro de cada una de las bancadas o de los interbloques debe haber también ciertas discusiones de cuáles fueron los resultados, desde el punto de vista político, de las decisiones tomadas en la última sesión. Lo que tiene que ver con el tema del impuesto a las ganancias, principalmente para Juntos por el Cambio, que no todos estaban de acuerdo en rechazar. No, de hecho también, digamos, por supuesto que el análisis principal estuvo hecho respecto de la decisión de Juntos por el Cambio y las dificultades internas que tuvieron en la previa a la votación, pero también mirando al resto de los bloques que conforman la Cámara, Córdoba Federal votó dividido, por ejemplo. Entonces vos tenés determinadas actitudes, decisiones respecto del voto, Natalia de la Sota votó a favor, por ejemplo. Los otros diputados votaron en contra y ayer en el Senado Alejandra Vigo votó en contra. Es decir, hay algunas disidencias también en otros espacios políticos que representan a otros candidatos presidenciales y que aportan una cantidad de votos que para el 22 de octubre entendemos que no va a alcanzar para llegar a un ballotage, pero que después son significativos en el caso de que haya un ballotage. Exacto. Sí, lo que vos planteabas, Fer, tiene que ver con la decisión de Giacobiti y algunos legisladores vinculados con la evolución radical que presentaron el quórum, dieron el quórum, mejor dicho, en la última sesión a contramarcha de lo que estaba ordenando de alguna manera Patricia Bulge y todo el gran bloque de Juntos por el Cambio, con lo cual acá hubo como cierta fractura en términos políticos. Habrá que ver, como vos decís, qué es lo que se traduce ahora de esta fractura con el proyecto que viene del Senado y si hay decisión con respecto a este nuevo, prácticamente nuevo proyecto de ley, porque es un nuevo proyecto de ley que viene del Senado. Ahora vamos a ir en detalles de qué se tratan los cambios y qué diferencias hay con diputados, pero lo cierto es que hay también un llamado a atención en el espacio opositor. Bueno, enseguida vamos a seguir hablando de estos temas, analizando la agenda que se viene en la Cámara de Diputados, la reacción que pueda tener cada una de las bancadas, más allá de alquileres que se suman aquí a la agenda de la Cámara Baja, sino también los diferentes proyectos que se están discutiendo en varias comisiones de esta Cámara Baja. Nos vamos ahora a nuestro móvil porque nos está llamando Gonzalo desde Pasos Perdidos. Gonzalo, bienvenido nuevamente. Hola Fer, un abrazo muy grande, saludos para Martín, para Coti y para toda la gente que nos está viendo a través de la pantalla de Diputados Televisión. Nos movimos aquí al recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Fer, porque aquí a partir de las 16 va a comenzar una de las tres jornadas de Uniendo Metas, este evento que organiza la Asociación Conciencia para el desarrollo fundamental de jóvenes de distintas escuelas a nivel secundario que van a estar aquí. Se espera la presencia de más de 900 estudiantes que van a participar de 44 localidades repartidas entre 11 provincias. Estarán representantes de aquí de Buenos Aires, de Mendoza, de Córdoba, La Pampa, Santiago del Estero. Estarán representantes de Río Negro, de Chubut. Estarán representantes de Tucumán, entre otras provincias que van a estar aquí presentes, Entre Ríos, Santa Fe, bueno, van a participar aquí para todas las funciones que representarían, por ejemplo, ser representantes de sus naciones, de sus estados. En este caso, bueno, van a estar representando a sus provincias, a sus localidades. Esto va a arrancar a partir de las 4 de la tarde. Recordemos que los puntos principales que van a estar tratando de desarrollar van a ser las políticas que van a figurar respecto a la situación de género, a la situación económica, a la tecnología, a las nuevas modalidades de trabajo, entre otras cuestiones. Y esto, básicamente, lo que hace es tener una representación fundamental representando justamente a las provincias como si fueran naciones para luego sí tener posiblemente algún encuentro a nivel nacional e internacional, lógicamente. Esto va a ser hoy viernes a partir de las 4 de la tarde aquí en el recinto. Mañana también habrá actividad sábado. Y el domingo va a cerrar en el CSK esta actividad que, recordemos, tiene el nombre Uniendo Metas y que cita aquí la Cámara de Diputados de la Nación. Le abre las puertas a estudiantes del nivel secundario en las escuelas de los distintos puntos del país. Gonzalo, qué interesante esta experiencia que van a tener los estudiantes de estar sentados en las bancas. Bueno, ahí, de espaldas tuyas, a tu costado, en esas bancas están los diputados, están las diputadas nacionales cuando se discute. Ahí tenemos una imagen espléndida de todo el recinto. Ese recinto que resuenan permanentemente las voces cuando se discuten los diferentes proyectos. Ese recinto que espera discutir muchos proyectos de ley el día 11 de octubre, casi la última sesión previo a lo que va a ser el acto electoral. Y ese recinto que estábamos viendo y que vos tenés a tu espalda, Gonzalo, que va a escuchar a los más chicos, a los más jóvenes, a los estudiantes secundarios que van a ir planteando cada uno de sus temas. Claro, pensemos esto, Fer. A ver, en los colegios cada vez creo que se pregona más la cuestión del debate, el intercambio. Entiendo que en los últimos años, inclusive hasta los propios docentes, abren el juego mucho más que tal vez en años anteriores. Cuando me refiero a años anteriores, hablo de otras décadas, básicamente atrás. Podemos hablar, no sé, década del 80, 70, 60 para atrás. Pero me refiero a que ya hace unos años empezó a pregonar en las aulas una cuestión más de que los chicos, las chicas puedan empezar a opinar de ciertos temas que podemos ver en la televisión, que podemos escuchar por la radio, que podemos ver aquí mismo en el recinto. Pero qué mejor que poder expresarlo teniendo en cuenta un perfil mucho más firme, más serio, como si fuesen representantes justamente, en este caso, de sus provincias, localidades, pero también con la posibilidad de en algún momento, por qué no, representar al país a través de su visión, de sus herramientas, de su conocimiento y lo que puedan llegar a aportar desde ese lugar. Por eso es el manto de seriedad que le da este evento tan lindo que se llama Uniendo Metas y que organiza, como bien pueden observar, también lo vemos aquí en las carteleras, la Asociación Conciencia, en esta edición que va a comenzar aquí en la Cámara de Diputados. Cósifer, Coti y Martín, les voy a contar algo. Se espera que posiblemente entre las autoridades presentes pueda llegar a estar el Ministro de Economía, Sergio Massa. No está confirmado, pero es una posibilidad. Bueno, va a estar en zona, va a estar en zona porque va a estar acompañando a la CGT, a los sectores sindicales, a las diferentes centrales sindicales, a los movimientos sociales que se van a... y se están reuniendo en la puerta del Congreso. Así que en zona va a estar el Ministro de Economía y este dato interesante, Gonzalo, que estás dando, que puede llegar a sorprender a los diputados más chiquitos que van a estar sentados hoy en el recinto de la Cámara de Diputados. Sí, y que aclaramos por las dudas, Fer, al ser una cantidad tan grande de alumnos del nivel secundario, obviamente, que van a ir rotando su participación porque la cantidad de bancas no da para sustentar la cantidad de estudiantes que van a venir, por eso imaginamos que se van a realizar bloques en donde van a ir rotando sus lugares para que todos y todas puedan tener su participación. Su participación y su foto en la banca, en el recinto de la Cámara de Diputados. Gonzalo, gracias por este informe. Claro, totalmente. Un placer, Fer. Abrazo. Hasta luego, gracias. Ahí está, nos quedamos con esa imagen del recinto de la Cámara de Diputados, vacío, tranquilo, esperando, no solo a los chicos hoy, sino también esperando a los diputados el día 11 de octubre. El día 11 de octubre es la fecha que están diagramando Germán Martínez y Cecilia Moró con los representantes de los diferentes bloques políticos, ver la posibilidad de tener una última sesión en esta Cámara Baja antes del acto del día 22. Uno de los temas, podrá estar o no, pero lo cierto es que va a tener que empezar nuevamente la discusión, es la ley de alquileres, Martín. Sí, Fer. Te cuento que datos de último momento, hubo un intercambio de llamados en las últimas horas entre Cecilia Moró, Germán Martínez, otros referentes del bloque oficialista, precisamente por este tema de ley de alquileres. ¿Qué es lo que están planteando? No estaba, como decíamos recién, en el horizonte previsto de esta sesión, este tema, naturalmente ellos descartaban que quizás el Senado aprobara, como lo aprobó finalmente anoche, con modificaciones el proyecto de ley de alquileres, con lo cual no estaba en el temario, estaba así, o está por lo menos el tema de financiamiento educativo, ciencia y tecnología, GNL. Entonces, hoy lo que han hablado hasta ahora es que eventualmente van a tener que tratarlo. No hay mucho margen, dicen los hombres que están en estas horas evaluando este tema en el bloque oficialista, no hay mucho margen para no tratarlo por dos motivos. Primero, porque hay una fuerte presión social por este tema. Recordemos, el último informe de la Cámara de Inmobiliarios habla de que, aparte toca a los dos puntos extremos de sectores de la sociedad. El 60% de los jóvenes son inquilinos, y el 80% son jubilados que son propietarios. Entonces, ambos sectores están prácticamente complicados, afectados directamente por este tema. Presión social, por un lado. Por otro lado, desde el punto de vista político, lo que se plantea es que, al venir una reforma con aval del oficialismo mismo del Senado, tampoco tienen margen para rechazarla. Ese es un poco el argumento que plantearían desde el bloque oficialista de diputados para llevar al recinto este proyecto de ley. Porque me parece que los cuestionamientos más fuertes hacia, en definitiva, el trámite parlamentario de la ley de alquileres tiene que ver, más allá de qué es lo que dice un proyecto, qué es lo que dice la alternativa de otros sectores políticos, la crítica principal es no tratar nada. Dejar todo muerto y no hacer absolutamente nada. Eso me parece que fueron... Por eso Coti decía, ¿hace cuánto que estamos hablando de la ley de alquileres? No, la presión social de la que habla Martín, digamos, fue explícita cuando llegó al Senado. Le pidieron celeridad y es algo que reconocen diputados del oficialismo, de la oposición. De hecho, ayer Simerman celebraba, justamente, a pesar de que terminó saliendo el dictamen del oficialismo, celebró la celeridad, por lo menos, en la que pudieron convocar a las reuniones de comisión y escuchar a los distintos sectores. Claro. Bueno, veremos qué es lo que pasa ahora en diputados, Martín. Bueno, vamos a ver, si querés, cómo quedó el proyecto, digamos, reformado, modificado ayer en la Cámara de Senadores y cómo era el proyecto por parte de los diputados. Es decir, ahora los diputados van a tener que ver si se ajustan a estas modificaciones o, eventualmente, si le hacen algún cambio, va a tener que ser con una mayoría especial. El proyecto original de diputados propone plazos de dos años en los contratos. Además, establece que la actualización de los alquileres se realizaría cada cuatro meses. Vamos a la siguiente placa. Actualizaciones. Bueno, el Senado modifica el mecanismo de actualización del precio de los alquileres propiciando que los ajustes deberán efectuarse utilizando el promedio del 0,9 puntos de la variación de coeficiente de variación salarial, publicado por INDEC, obviamente, y la variación de coeficiente de estabilización de referencia publicado por el Banco Central de la República Argentina. Esto es como quedó en el Senado, ¿no? Pero vamos a ver a la siguiente placa, porque diputados buscaban convenir el índice más conveniente entre índice de precios IPC y el índice de precios mayoristas con el índice de salarios. Es decir, hay una diferencia bastante significativa en términos de precios de referencia. Bien, vamos a ver otra de las diferencias que hay. El tema de quiénes van a estar exentos, básicamente, de este proyecto. Además, el proyecto del Senado incorpora un último párrafo sobre el artículo 9 estableciendo que los ingresos provenientes de la ocasión de hasta dos inmuebles estarán exentos del pago de monotributo. Esta es una de las modificaciones que hizo a último momento, que directamente esto no estaba en el proyecto de diputados y que incorporó el Senado. A ver si vemos la otra placa para ver el tema de deducciones, ¿no? Pero, finalmente, el proyecto del Senado suma un nuevo artículo, el número 12, que es sobre el impuesto a las ganancias, donde dice que las partes podrán deducir al impuesto a las ganancias la suma equivalente al 10% del monto anual del contrato de locación. Esto también es un cambio importante en la ley de alquileres que fijó el Senado y que, como decíamos recién, vamos a ver si se tratan diputados y si se incorporan estas modificaciones, ¿no? Bueno, ahí estamos. Estamos viendo a ver qué es lo que va a suceder. Lo cierto es que han tomado nota oficialistas y opositores de lo que sucedió en la jornada de ayer por la noche en la Cámara de Senadores de la Nación. Está el tema nuevamente en la agenda y más allá que los temas económicos, los temas que tienen que ver principalmente con la agenda impositiva que el propio oficialismo está trabajando en esta Cámara de Diputados de la Nación con los diferentes proyectos, vuelve a estar en el tope de la agenda el tema alquileres. Como nos señaló Martín, estas modificaciones en torno a lo que decía el proyecto que se aprobó en la Cámara de Diputados, desde el punto de vista político la iniciativa que planteó Juntos por el Cambio y otras fuerzas políticas y las modificaciones que le hizo el Senado Nacional, desde el punto de vista político, que lo hizo el Frente de Todos. Vuelve el proyecto y empieza una nueva discusión y que no se pueden, queda claro que no se puedan tomar mucho tiempo para resolverlo. No, 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 definitivamente. Creo que está bueno repasar como los puntos principales, ¿no? Se mantienen los tres años en vez de dos en el proyecto del Senado. Se pasa de cuatro meses a seis meses el periodo para los aumentos y también especifica el tema de los índices, ¿no? Que era un tema de discusión importante también en la Cámara de Diputados respecto de que el proyecto de acá, digamos, que salió de diputados, decía que el índice tiene que ser de común acuerdo. Claro. En el caso del Senado, no. Y después creo que, para mí son cuatro puntos. El último tiene que ver con la especificación que dice el proyecto del Senado respecto de la moneda nacional. También. Porque es otro de los temas que ayer no entró finalmente en la sesión el proyecto que tenían las diputadas, tanto del oficialismo como de la oposición, de alquileres temporarios, ¿no? De la regulación de alquileres temporarios. Lo que decía el Frente de Todos en el Senado respecto al tema de alquileres es nosotros queremos tratarlo integralmente, ¿no? O sea, pensar en la problemática de la vivienda y decir, bueno, ley de alquileres por un lado, regulación de alquileres temporarios por otro y también crédito suba. Finalmente quedó, digamos, en el temario solamente la modificación de la ley de alquileres. Así que, digo, me parece que el tema de la moneda nacional, que los contratos tengan que ser en pesos argentinos y no en dólares, también hace a la cuestión de cómo se está manejando hoy la oferta con determinados inmuebles. Claro, pero el Senado le pone claridad a ese tema, porque habla no solo del tema de los contratos, sino también hasta mismo habla de la manera de promocionar un departamento que tiene que ser el precio en moneda nacional. Sí, claro, porque últimamente lo que se está viendo también es una práctica permanente de dolarización, básicamente, de los contratos de alquiler, ¿no? Con lo cual, esta idea de fijar por ley, bueno, y establecer estos parámetros, marca, digamos, también un antes y un después. Está la posibilidad también de que un inquilino pueda hacer una demanda si eventualmente cambian el contrato y lo pasan de pesos a dólar, ¿no? Claro. Con lo cual, también es una herramienta legal que se fija. Bueno, habrá respuesta por parte de la Cámara de Diputados sobre este tema rápidamente. Seguramente en esta semana, en la próxima semana o en la otra, más allá de lo que va a ser la próxima sesión, me parece que va a haber definiciones políticas del oficialismo, de la oposición con la ley de alquileres en la República Argentina. Cambiamos de tema, hablamos de uno de los programas que se emite por aquí por Diputados Televisión, hablamos de Ecoagenda, que se emite los jueves a las 23 horas, que lo encabeza Lourdes López, y Lourdes López tiene sus invitados, tiene sus invitadas, y vamos a compartir momentos de Ecoagenda aquí en DTV. La biología siempre me apasionó, y la ecología es una rama de la biología que abarca todas las ciencias de la vida, y en particular siempre me incliné a estudiar los ecosistemas, las relaciones entre los organismos y su ambiente, y desde que comencé la carrera de biología en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, hasta ahora hubo como un cambio grande de paradigma. Antes se consideraba que la naturaleza podía absorber todo, podía amortiguar cualquier cambio que las actividades humanas produjeran en el ambiente, y ahora sabemos que no es así, que nuestras actividades están cambiando profundamente el ambiente en el que vivimos, modificando la concentración de gases en la atmósfera, con las consecuencias que eso tiene en el aumento de temperatura y en el cambio climático. Estamos perdiendo especies que una vez que se pierden del planeta no hay manera de volver a recuperarlas, y estamos entendiendo cada vez más los efectos que eso tiene sobre el bienestar de la población humana. Y ese cambio de paradigma que sucedió me motivó a investigar cuáles eran las consecuencias de estas actividades humanas que hacemos para producir nuestro alimento, para movilizarnos, para tener una mejor calidad de vida, y cómo eso podía estar impactando en la naturaleza con repercusiones en el propio bienestar humano. Para poder entender estos desafíos y encontrar soluciones, lo primero que tenemos que hacer es conocer mejor cómo funciona la naturaleza. Para eso estudiamos los sistemas naturales, y después vemos de qué manera los modificamos cuando, por ejemplo, un pastizal es convertido a una tierra agrícola donde se produce algún cereal, o cuando un bosque es transformado a una forestación, o cuando hacemos ganadería en un pastizal o en una estepa, donde se hace sobre todo ganadería ovina. Y entonces, entender las leyes de la naturaleza, que son las mismas que rigen el pastizal, el bosque y la estepa, también rigen estos sistemas productivos, nos permite poder encontrar un manejo agrícola, un manejo forestal, un manejo ganadero, que tenga el menor impacto negativo sobre el ambiente. Es decir, poder producir el alimento que la población humana creciente necesita, pero teniendo las menores repercusiones negativas posibles en el ambiente en el cual esa producción sucede. Como vos decías hace un rato, no es solamente importante la vegetación, las especies que están ahí, sino también conservar el suelo, poder almacenar carbono en el suelo y de esa manera que se emita menos a la atmósfera. Entonces, entender cómo circula el carbono en los ecosistemas es clave para poder después reducir las emisiones. Muy bien, ahí estaba Ecoagenda con Lourdes López, con los temas que en definitiva tienen que ver también con el medio ambiente y con la agenda paralela que puede tener este Congreso Nacional. Hoy, eclipsada por los números, eclipsada por la ley de alquileres, eclipsada también por la campaña. Pero lo cierto es que el tema del medio ambiente tiene su agenda en este Congreso y que el transitar a veces es mucho más lento que otros proyectos. Pero lo cierto es que se trabaja, bueno, ahí estábamos reflejando también, con Ecoagenda repetimos los jueves a las 23 horas por aquí por Diputados Televisión. Cambiamos de tema, Coti, hablamos de la agenda que no está eclipsada, que la agenda que tiene que ver con las finanzas, con los números y con los impuestos, no con el IVA, no pagar el IVA que empezó a transitar los caminos de las comisiones de la Cámara de Diputados. Sí, Fer, efectivamente hablábamos recién de estas iniciativas presentadas por el Ministro de Economía. A priori también algunas ya están en vigencia, como es el caso de esta de la que vamos a hablar ahora. Ayer empezó a tratarse en comisión acá en la Cámara de Diputados, sin embargo sabemos que ya desde la semana anterior está funcionando este programa. De hecho, hemos hablado en muchas oportunidades de quizás los primeros días, ¿se acuerdan? Que algunos quizás no habían recibido la devolución, que al final la recibieron cerca del final de la semana pasada, es decir, más o menos cerca del viernes. Mucha gente chequeando también en la página de AFIP, si efectivamente estaban contemplados con su Quill dentro de este beneficio. Así que es un tema que, digamos, es conocido, ya sabemos bien de qué se trata, porque lo estuvimos dialogando, conversando durante las últimas semanas. Sin embargo, la idea es que suceda algo similar a lo que pasó con ganancias. Claro. Y un dato, te aporto lo que vos estás señalando respecto a que es un tema que ya se está, digamos, ya se está implementando desde el punto de vista con una resolución administrativa que tiene que ver con el Ministerio de Economía. Pero Economía está brindando información todos los días. Y la última información, que se compre sin IVA, que es al 28 de septiembre, alcanza 12 millones 299 mil 512 personas. En total, en el reintegro del IVA que se hizo hasta ahora, 19 mil 351 millones de pesos. Esto es lo que se quiere mantener por ley de la Nación, como vos estás señalando y que es lo que nos vas a estar explicando. Exactamente. Bueno, está buenísimo que traigas el dato actualizado. Nosotros en unas placas un poquito más adelante vamos a poder ver cuál era el número hasta el miércoles, si querés, después hacemos esa comparación y así vemos cómo aumentó también del miércoles a hoy. Claro. Porque, como decís, es una cifra que va actualizando el Ministerio día a día y que quizás al principio, cuando empezó su ejecución, esperaban que hubiese más gente y después se fue sumando gran cantidad de usuarios a la devolución del IVA en hasta ahora más de los productos de la canasta básica. A partir de lo que va a pasar la semana próxima, que se van a poder realizar algunos ajustes respecto de la segmentación. Porque pensemos lo siguiente, si nosotros vamos a un supermercado grande y hacemos una compra donde incluimos, no sé, una toalla, por decirte, ¿no? ¿Es un producto de la canasta básica? No. Claro. Pero hasta ahora, para poder implementar la devolución del IVA, no se había logrado el sistema para hacer esa micro segmentación. A partir de la semana próxima, ya va a aplicar específicamente para los productos de la canasta básica a través de la registración de un sistema con el código de barras, ¿no? Decíamos entonces que está en marcha desde el lunes 18 de septiembre el programa en la República Argentina y ayer empezó su trabajo en la Comisión de Presupuestos y Hacienda con tres expositores que estuvieron un montón en los últimos días en la Cámara de Diputados, vinieron en varias oportunidades. En este caso no le tocó a Kelly Olmos, que también vino en reiteradas oportunidades. No le tocaba. Pero sí estuvo Carlos Castañeto, que es el titular de la FIP. Estuvo también Valestrini, que es la subsecretaria de Ingresos Públicos, y Guillermo Michel, el director general de aduana. A ver, ¿cómo funcionan estos beneficios? Vamos a verlo en la próxima placa. Se le aplican a determinado segmento, ¿no? De la República Argentina. En primera instancia, ¿quiénes son beneficiarios actualmente? Y con este proyecto de ley se busca que puedan serlo durante el año próximo y de aquí en adelante. Jubilados y pensionados que cobren hasta seis salarios mínimos mensuales. Acá hay un dato importante porque ayer también se resaltaba en la discusión de comisión no es un número fijo, sino que es tratado al salario mínimo vital y móvil. De esta manera se hace la cuentita. Lo mismo que pasa con ganancias. Es decir, son sistemas muy similares donde se toma la misma base que incluso a partir de este miércoles fue la reunión del Consejo o el jueves, no me acuerdo. Sí, el miércoles. El miércoles. Ya se modificó el piso del salario mínimo vital y móvil. Esto significa que a medida que el salario mínimo vaya aumentando, también se van a mover estas cifras. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de inflación. Entonces, si se pusiera un número fijo, siempre va a quedar atrás. De hecho, bueno, están contemplados los jubilados y pensionados que cobran hasta seis salarios mínimos vitales y móviles. También quienes perciban asignaciones universales y también la asignación por embarazo. Los empleados en relación de dependencia que cobren mensualmente haberes de también hasta seis salarios mínimos. El personal de casas particulares. Los monotributistas de todas las categorías. Y dentro de este proyecto, o sea, esto es lo que está rigiendo hasta ahora, ¿no? Y dentro del mismo proyecto dice que no se descarta la posibilidad de poder agrandar este universo si fuese necesario. Claro. Porque, claro, a ver, dentro de las medidas que el ministro de Economía estuvo anunciando con el correr de las últimas semanas, lo que dice la oposición, ¿no? En respuesta como recurrente, si se quiere, a estas medidas que fue tomando Sergio Massa, es cuál es el sector que está contemplado y cuál no. Que es lo que decía ayer Juntos por el Cambio. Acá, si nosotros miramos este punteo, no tenemos a un trabajador informal. Podríamos hablar de un trabajador informal, o sea, que no tenga un trabajo en relación de dependencia, no tenga monotributo, digamos, no esté registrado, pero sí tenga una tarjeta de débito. Claro. Entonces, al tener una tarjeta de débito, podría acceder tranquilamente el que hace changas, ¿no? Como siempre se habla en la jerga de esa manera. No significa que no cobre un salario, pero no lo cobra de manera registrada. Claro. Entonces, no podría acceder a este beneficio. Eso es uno de los puntos que ayer planteaba la oposición en este debate en comisión, que creo que recién ustedes charlaban fuera del aire unos minutitos, que es un tema del cual hay mucho consenso, si se quiere, como conceptualmente. Después, cómo se lleva adelante, ¿no? Cuáles son las herramientas para llegar a todo el público. Bueno, quizás eso puede entrar en discusión. Pero me parece que respecto de pagar el IVA en general es algo que todas las fuerzas políticas no están de acuerdo. Claro. ¿No? Exacto. Bien. Entonces, lo que sí está bueno decir y contemplar que dice el proyecto de ley es que no se descarta poder ampliar este universo, incluso también en respuesta a esto que les decía, que ayer mencionaba Juntos por el Cambio. Si pasamos a la próxima placa, vamos a poder ver el numerito que te decía, Fer. Sí. Ayer fue la reunión de comisión, ayer jueves, y claro, vinieron con el dato que había hasta el miércoles. Claro. Que son 10.700.000 personas que recibieron el beneficio. Es decir, este es el dato hasta el miércoles y vos tenías el dato actual. 12.300.000. Bueno. Y seguramente hoy a la noche tendremos mayor cantidad de beneficiarios. Porque esto lo mandaron hace un rato, o sea que es el dato de ayer. Es el dato de ayer. Lo mandó economía hoy a la mañana, claro. Con lo cual hay que ver cómo se actualiza. Bueno, estos son los números entonces de quienes fueron alcanzados hasta ahora con esta medida que está vigente para las compras con tarjeta de débito y también con QR que tengan la tarjeta de débito dentro de la aplicación. Y sí hacían una aclaración importante que es el CUIL es uno, entonces el beneficio se recibe a través de la tarjeta con la que usaste primero el beneficio. Si uno tuviera más de una tarjeta de débito, que es posible, la idea es que se use siempre la misma para poder obtener ese beneficio porque se asocia la tarjeta a ese CUIL, para que después te aparezca en el banco el dinero reintegrado. ¿Qué decía Castañeto respecto de este dato que ayer lo aportaban incluso en esta reunión de comisión? Decía, esto significa que la medida ha sido correcta con aceptación de la población, además de que a nosotros nos sirve que pidan el ticket, es fundamental que utilicen el ticket porque nos da una trazabilidad de la comercialización. Otro de los puntos de debate importantes que tiene que ver con el ticket, lo que dice Castañeto. Muchas veces quizás no miramos a la hora de hacer una compra y te dan tal vez un paperito pero que no es un ticket oficial o las compras con efectivo, vieron que a veces tenemos un 20% de efectivo, tiene que ver con eso, definitivamente. Entonces de esta manera lo que puede obtener el gobierno, el Ministerio de Economía, la FIT, todos, son los datos justamente de cuáles son las compras efectivas, si uno tiene el ticket está registrado, está registrada la compra. Hay más declaraciones que fueron dejando ayer quienes asistieron a exponer a la comisión para tratar el tema para comprar sin IVA, pero en realidad es para recibir la devolución, ¿no? El reintegro del IVA. No es que vamos a comprar sin IVA porque si no capaz pensamos que nos va a salir más barato de entrada y no. O sea, vamos a pagar el monto total y después nos aparece el reintegro en nuestras cuentas bancarias. Y no todos los productos, no todo, lo que vos señalabas, ¿no? Que son productos de la canasta básica. La idea es poder ayudar a aquellas personas que tengan que hacer una compra con productos de primera necesidad. Por eso hablamos de la canasta básica y por eso se hace también un listado de quiénes son esos beneficiarios, ¿no? Se hablaba mucho de que es un impuesto regresivo, ¿no? Ayer, de hecho, creo que en algunas de las declaraciones está la regresión del impuesto. Por un lado porque, digamos, lo que pasa es que se le cobra a todo el mundo por igual. O sea, el que cobra muchísimo dinero paga el mismo IVA que el que quizás no tiene trabajo, ¿no? Entonces ahí es donde se habla de una brecha de desigualdad con este tipo de impuestos. Que se discute en el mundo, o sea, se discute en todo el mundo. De hecho, ayer mencionaba en algunas experiencias de otros países. Bueno, si vos te pones a ver, en el mundo yo tengo algunos datitos. Dale, a ver. En países desarrollados, muy desarrollados, ¿no? Como Japón, Singapur, en Taiwán, el IVA es del 8%. Después tenés países de la Unión Europea que están en el orden del 15% hasta el 20%. Por ejemplo, en Italia o España llega hasta el 20%. Y países de la región que tienen un porcentaje IVA mucho menor que el nuestro, como Chile o Brasil, que rondan en orden del 18% al 20%. Y después tenés la paradoja. Países muy desarrollados con sistemas socialistas, quizás, o políticas socialdemócratas, como Suecia o Finlandia, donde tenés un IVA del 25%. Pero ¿qué pasa? Uno dice, es demasiado. Bueno, pero después vuelve a lo que es educación, a lo que es salud. Con lo cual, nadie paga una prepaga o tiene un colegio privado, porque en esos lugares los impuestos vuelven realmente a los servicios del Estado, ¿no? Pero un poco esto es donde estamos parados hoy, Argentina, 21%. Este proyecto de ley y esta resolución no es que baja el IVA, no hay una disminución del IVA, por cierto, sino que lo que se hace, como decía Coti recién, es un reintegro del IVA solo para los productos de la canasta básica alimentaria, ¿no? Y tampoco es de todo lo que significa la canasta, digamos, o los temas vinculados a la pobreza, porque no es que afecta, por ejemplo, al tema alimentos, al tema vestimentas, ¿no? Es solamente para alimentos de la canasta básica alimentaria. Claro. Bueno, están buenísimos esos datos que aportaste respecto de cómo se manejan otros países en el mundo. Ayer había mención de algunos y también se hizo como un poquito de historia respecto de cómo fue el funcionamiento del impuesto al valor agregado en la República Argentina, porque es eso, ¿no? Un impuesto al consumo. En definitiva, después, ¿qué se hace con esos impuestos? Esto que decía Martín, me parece que es muy pertinente a la discusión que se está dando, y ya me corro de las medidas anunciadas por Sergio Massa. Me refiero al panorama general, ¿no? Estamos en un año de elecciones donde el candidato más votado de las elecciones PASO propone eliminar los impuestos. Entonces, es un tema que se está discutiendo en la República Argentina. De hecho, Javier Milei votó la eliminación de la cuarta categoría de impuesto a las ganancias. Es decir, estamos en permanente discusión. Recuerdo que, creo que fue en la discusión sobre ganancias, que Martín Tetás reclamaba por una reforma tributaria, ¿no? Poder rediscutir cómo recaudamos impuestos en la República Argentina, a qué van esos impuestos después. Por eso también esta aclaración que hacía Martín de cómo funciona en otros países está buena también para tener... Y después tenés todo el debate de los cuestionamientos que hubo en estos últimos días. Un documento del Fondo Monetario Internacional donde cuestionan las últimas medidas de Massa, donde el Fondo Monetario Internacional dice Argentina tiene un desafío importante al tomar estas medidas porque genera un déficit fiscal importante. Vos estabas mencionando, Fer, recién los datos del Ministerio de Economía, 19 mil millones de pesos que vuelven a los contribuyentes, a los ciudadanos. Pero son 19 mil millones de pesos, hasta hoy, ¿no? Que no tiene el Estado. Con lo cual hay un vacío. Y uno presupone que esos 19 mil van a volver otra vez al Estado. Claro, se supone, es la teoría del liberalismo que plantea, bueno, te saco los impuestos porque después va al consumo, ¿no? Bueno, hay que ver si hay dinero también para poder consumir y realmente consumir lo que vos necesitas. Sí, seguro. Es todo un debate, pero lo cierto es que hay como un tironeo de los dos lados. Y esto que mencionaba recién el Fondo Monetario Internacional, que hubo en esta semana un llamado de atención al Gobierno Nacional por estas medidas que se tomaron porque genera un déficit fiscal importante que no estaba previsto dentro del acuerdo que se había fijado Massa con las autoridades del FMI, ¿no? Bueno, tenemos una declaración de Balestrini que hizo ayer durante la comisión y después cerramos con el dato que ofreció la OPC, que tiene que ver un poco con lo que está diciendo ahora Martín. Balestrini decía que el impuesto al consumo en cualquier lugar del mundo tiene una característica regresiva y consideramos que si bien los últimos años se fueron instrumentando distintos regímenes, este proyecto pretende que se instale como una verdadera política pública que atienda a los sectores cuyos ingresos son más dedicados al consumo. Es decir, anteriormente lo que decía Mitchell, que estuvo en pantalla un rato pero no lo llegamos a leer, hablaba justamente de esto que mencionábamos nosotros en la charla, ¿no? Que es un impuesto al consumo que pagamos todos por igual, sea lo que sea que tengamos como ingreso, ¿no? O cuánto tengamos de familia, cuánto necesitamos gastar. Por eso es que ayer hacía esta declaración también Claudia Balestrini. Si pasamos a la última placa vamos a poder ver los datos que ayer aportaba Heller al comienzo de la reunión de comisión porque con muchísima celeridad, ¿no? Hay que reconocer que con estos temas que se están discutiendo en el Congreso ha habido mucho trabajo, de hecho ganancias se sancionó en dos semanas, si no me equivoco, y el proyecto para obtener la devolución del IVA en productos de la canasta básica empezó a regir hace menos de dos semanas y ya comenzó su trabajo en comisión. Incluso ayer Germán Martínez decía que la idea es que mañana, no, la semana que viene haya una reunión más y si se quiere poder dictaminar. El objetivo del Frente de Todos es dictaminar cuanto antes y de hecho, bueno, ustedes mencionaban el 10 u 11, cosa de que ya la semana siguiente en una posible sesión forme parte del temario. En este sentido entonces y con esta celeridad, la OPC, que es la Oficina de Presupuestos del Congreso, hizo el cálculo de cuál es el costo fiscal de este proyecto de ley. Es decir, cuando hablamos del costo fiscal es hoy, con esos impuestos, el Ejecutivo recauda determinada cantidad de dinero, que al devolverla, obviamente, hay parte que no la va a tener. Hablamos del 1.29% del producto para el 2024. Así que en parte esto es, digamos, uno de los fundamentos, si se quiere, de lo que también mencionaba el fondo en su comunicado. Claro. Bueno, ahí está, Coti, el debate que en definitiva y estos datos que nos trajo Coti, que son los que se están discutiendo en la mesa de la Comisión de Presupuestos, que el oficialismo espera continuar el debate la próxima semana, ver la posibilidad ya también de firmar el dictamen y esos datos también que aporta respecto a cuál es el costo fiscal, ese 1.29% del PBI, que en definitiva va a ser el 1.29% si lo que nos ahorramos de IVA no vuelve al consumo. Claro, que es el objetivo que tiene el gobierno. Porque ahí está lo relativo del dato. Es lo que deja de percibir hoy el Estado, digamos, ¿no? Exactamente. En su proyección. Uno, y lo dicen también desde Economía y lo decían los funcionarios que vinieron al Congreso de la Nación, uno presupone que ese 1.29% se va a volcar nuevamente al consumo. Claro. No es que el 1.29% va a ir al colchón. No, claro, por cierto. O a comprar dólares. Claro, que también fue parte de la discusión cuando se trató ganancias. Exacto. Fundamentos de la oposición eran justamente esto, ¿cómo sabemos que el que se ahorra ese mango va a ir a consumirlo y no va a comprar dólares? Bueno, pero ahí es interesante. Creo que igual acá está segmentado de otra manera y que apunta a otro público, es decir, no es lo mismo un trabajador que gane hasta 1.700.000 pesos que un jubilado, un pensionado, ¿no? Claro, aparte estamos hablando también de productos de la ganasta básica alimentaria, con lo cual vos te compras dos litros de leche, no tenés mucho margen para comprarte dólares si no compras leche. Ahora, va a ser interesante ver qué hace Milley, porque Milley en el proyecto de ganancias, si recordamos, dio el quórum y apoyó ese proyecto porque él decía todo lo que sea para eliminar impuestos, lo apoyo. Habrá que ver en este caso qué hace, ¿no? Es más libertad para la persona. Claro, exactamente. Entonces habrá que ver si este proyecto lo hace. Fue muy cuestionado, por cierto, Milley y Massa se hablaba de un acuerdo entre ellos, pero bueno, lo cierto es que hay que ver qué postura toma el bloque de la libertad de avanza en este proyecto en particular. Bueno, uno podría presuponer que podría acompañar, ¿no? Me parece. Si sigue la lógica de lo que dijo. Porque además, digo, además nosotros conocimos un par de horas antes de la sesión en el sentido del voto de la libertad de avanza, que hasta ese momento era un poco un misterio. Y durante la sesión, cuando Javier Milley habló, dijo, yo toda eliminación de impuestos que haya la voy a acompañar. Claro. Entonces sería... Uno presupone que va a suceder eso. Bueno, vamos a hacer una pausa en esta primera edición para regresar y seguir hablando de estos temas. Seguir hablando qué postura van a tener uno y otro bloque en esta Cámara de Diputados de la Nación. Los debates que se vienen y veremos la próxima semana si ya empieza a ir armándose la agenda de comisiones en esta Cámara de Diputados. Pausa. Esta es la primera edición por aquí por DTV. La Cámara de Diputados. Segunda edición de TV, el periodismo en el Congreso. Buen día, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Que la empresa, la PYME, que tiene un trabajador en negro no formalizado, que tiene que ver con el mundo de los talleres, de los comercios, de los pequeños emprendedores, pueda blanquearlo sin costo, sin tener que pagar todo lo que le implicaría en términos de pagos por no haber cumplido en su momento. Dos, la posibilidad de incorporar y tener baja de aportes patronales e incorporar a una persona. Y tres, que el que tiene un plan social mantiene el plan social y entra a trabajar durante 12 meses. La creación de esta ley, la aprobación de esta ley, le aspiramos a tener ese dictamen positivo. Habla de la generación de muchos puestos de trabajo en mi provincia. Hablan de nuevas oportunidades también de crecimiento para la industria del calzado en mi provincia. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Pa, ay dale, pa, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Epa, mirá me veo bastante fachido, ¿eh? Tranquilo y sobre todo, jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Pues nada, 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 aprendí. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudar aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. El ministro de Economía, Sergio Massa, lo presentó el proyecto para modificar el impuesto a las ganancias y se aguarda su envío al Congreso, como lo decíamos al principio. Estamos expectantes para conocer los detalles, pero bueno, en línea general ya se sabe cómo es esta iniciativa. DTV, el resumen de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición. Yo escuchaba esto de que, ¿por qué el ministro no hace ahora lo que dice que va a hacer? Bueno, ahora está haciéndolo ahora. Uno debería poder debatir o decir si no está de acuerdo con esto. Pero entonces se tendrán que aplicar los acuerdos y los desacuerdos que haya respecto de esta cuestión de tratar de prácticamente eliminar el impuesto a la ganancia. La inmensa mayoría, en eso hoy lo están tributando, por lo cual se ha venido pregonando permanentemente que esto se haga en algún momento. Tenemos un compromiso con el fondo, tenemos que hacer una reducción del déficit y el gasto tributario. Bueno, estos son todos los ítems, porque no es que estaba solamente Tierra del Fuego, estaban un montón de otros regímenes y programas. Y lo que nos planteó es, si queremos hacer los deberes del fondo, tenemos que discutir eso. Nadie lo quiso discutir porque nadie quiere, digamos, que se les reduzcan los ingresos o se les reduzcan los subsidios o se les reduzcan los programas de fomento. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Hiciste la colimba entre 1975 y 1983, tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar barra fui colimba. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es su voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos a entrevistas, bienvenidos a Diputado TV. No, mamá y papá eran peronistas los dos. Ninguno de los dos militaba. Te vacunaron, ahí sí te vacunaron. Ninguno de los dos militaba. Nunca estuvieron en política, yo soy el primero de la generación. Pero extrañaban a Perón. No, no, mamá era apasionada de Eva, la razón de mi vida era el libro que más cuidaba mamá. Yo digo, es cierto que normalmente relativizan, menoscaban lo que es la Argentina, la gente de mucho poder adquisitivo que se ha ido afuera. Ahora, los que han ido a remar afuera, todos tienen claro lo que significa la Argentina. DTV Entrevistas. Viernes, 23 horas. Muy bien, regresamos a esta primera edición por aquí por DTV, primera edición por Diputados Televisión, cerrando la semana con muchos temas que tienen que ver con los diferentes proyectos que están avanzando en esta Cámara de Diputados. Proyecto que se suma, como ya estuvimos señalando, que es la ley de alquileres que viene con las modificaciones desde el Senado Nacional. Y hay otros proyectos que también los diputados siguen volcando a lo que es la agenda del Congreso. Y veremos cómo van transitando también estas iniciativas. Martín, un proyecto que tiene que ver con ganancias, pero pensando en las grandes empresas. Exactamente. Bueno, vos sabés que el diputado Casalito es un hombre de mucho diálogo con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, con Sergio Massa también, con lo cual este proyecto de ley lo presenta el propio Casareto y claramente es un proyecto que está dialogado con el Poder Ejecutivo, tiene el aval del Ministro de Economía. Es un proyecto que se ajusta a lo que son las normativas a nivel internacional que se aplican en países que conforman el G20, los países más desarrollados, los países que integran la OCDE, que también es el club, digamos, de países desarrollados en el mundo. La Argentina está en la lista de espera para poder entrar a la OCTE. Hace años que está en la lista de espera. Sí, hace bastante tiempo. Es un mecanismo bastante riguroso. Hubo un impulso muy fuerte en épocas de Mauricio Macri. Exactamente. Marcelo Caglione, que era quien llevaba adelante desde la Secretaría de Hacienda en ese entonces, era quien había presentado, porque es un mecanismo administrativo muy, muy engorroso, porque vos tenés que presentar ante la OCDE todos los fundamentos por los cuales tu economía está, de alguna forma, saneada y cumplís los parámetros que tienen que ver también con lucha contra la corrupción, contra el lavado de dinero, etcétera, etcétera, para poder entrar a este club. ¿Qué permite este club de la OCDE? Bueno, lo que te permite es que ingresás en una lista donde los inversores, a la hora de ir a poner capital a determinados países, primero se fijan, a ver si Argentina, Brasil, quien sea, está dentro de la lista de la OCDE. No es algo caprichoso, sino que tiene una razón de ser. Pero bueno, como te decía, el diputado Casareto dice, bueno, todos los países que integran la OCDE tienen una legislación justamente con el tema de lo que pagan las grandes empresas por ganancias, impuesto a las ganancias, y en función de eso se adecua o quiere adecuar la legislación argentina a todos esos países, dado que, por ejemplo, en el caso del G20, la Argentina sí forma parte del G20, hubo la reciente cumbre de jefes de Estado en la India, no a Delhi, que participó Alberto Fernández, y que todos los años fijan distintas normativas. Bueno, Casareto, como decíamos, presentó este proyecto de ley para que paguen el 15% de ganancias las grandes empresas. Actualmente, las grandes empresas, dijo Casareto, pagan una tasa efectiva del 2,44%, porque toman de manera incorrecta deducciones, ajustes por inflación, quebrantos y demás, que la AFIP tiene que inspeccionar y determinar caso por caso. Por eso, esta es una solución, dice Casareto, en relación al proyecto de ley que él plantea, para que las grandes empresas paguen, a partir de este proyecto de ley, un mínimo del 15% sobre sus ganancias contables. Bueno, como decíamos antes, se va una parte de los fondos del Estado, eventualmente, por el tema de reintegro al IVA en productos de la canasta básica, pero viene este proyecto de ley, supuestamente, donde el Estado va a recibir de las grandes empresas también fondos. Es un poco un tire y afloje que está haciendo el gobierno y el oficialismo en este tema impositivo. No, y también es una cierta respuesta, me parece, a las provincias que están señalando que el tema de ganancias, un proyecto, una ley o un impuesto que es coparticipable, bueno, si el Estado recibe menos, el Estado Nacional, los estados provinciales es lo mismo. Exactamente. Va a suceder lo mismo. Claro. Aparte, por otro lado, si vimos en la última semana todos los proyectos que se presentaron, también tengamos en cuenta el tema, por ejemplo, del proyecto de incentivo educativo. Establece un aumento del 6 al 8% del PBI que va a ir para la educación, con lo cual ahí también hay fondos que se van a tener que destinar a otras carteras, en este caso educación, y no van a estar destinados a otros, con lo cual ahí también va a haber una redefinición de fondos. Con lo cual, este tipo de proyectos lo que buscan es, bueno, aumentar la recabación del Estado Nacional para equilibrar un poco la balanza. Dar respuesta a todos. Exactamente. Tratar de dar respuesta a todos. Es difícil, pero bueno, y sobre todo en un país complicado en términos económicos y de inflación como es la Argentina, es muy difícil dar respuesta a todos. No sé si hay una placa más. Sí. Bueno, las pymes argentinas quedan afuera de esta carga, este proyecto de ley que plantea Casareto. El proyecto presentado se encuentra alineado con los planteos, como habíamos dicho, de lo aprobado en el G20 y en la OCDE a nivel internacional. En el G20 se habló de este tema, última reunión en Nueva Delhi, se habló de toda una reestructuración argentina junto con otros países, habló precisamente, incluso el presidente Biden habló de la necesidad de hacer una reestructuración en la arquitectura financiera mundial. Hablan concretamente de los mecanismos del Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial a la hora de prestar crédito o ofrecer créditos a los países emergentes o los países no desarrollados. Este fue otro de los temas también que se habló, el tema de impuesto a las grandes ganancias de las grandes empresas. Por eso el proyecto hace la salvedad y deja fuera a las pymes para que no se asusten los pequeños y medianos empresarios porque este proyecto no los va a alcanzar. Y la última placa, bueno, otra declaración de Casareto que al presentar el proyecto dijo que actualmente en el Congreso estamos tratando la baja de impuesto a las ganancias para los trabajadores, la baja del IVA también para los sectores populares y esto significa una inversión de parte del Estado. El objetivo entonces es compensar esa menor recaudación con una mayor recaudación en este aspecto. Es decir, lo que hablábamos recién, ¿no? Te doy por un lado y saco fondos del Estado al dar a los sectores más necesitados, sectores vulnerables, pero por otro lado tomo en recaudación y equilibro un poco la balanza interna de las arcas del Banco Central. Bueno, gracias Martín. Acá están los temas, los proyectos, las diferentes iniciativas. Además, Coti, si uno, lo que decíamos antes, ¿qué hará cada uno de los bloques? Este proyecto donde habla del 15% del impuesto a lo que es las ganancias de las grandes empresas, los sectores libertarios estarían adelantando su voto en contra. Veremos cuál es la discusión que se va a dar, veremos cuáles son los tiempos, cómo va a ir avanzando esta iniciativa, que en definitiva también lo que tiene es la discusión respecto a la parte fiscal de la República Argentina, ¿no? Un tema y un dato no menor sobre los ingresos y los egresos que tiene la República Argentina a partir de estas diferentes iniciativas. Lo que decíamos antes respecto al tema de financiamiento educativo, se suben dos puntos del PBI, ahí empieza la discusión también, bueno, desde dónde van a salir los fondos, discusiones lógicas, discusiones normales y para eso está el Congreso también, para definir cuál es la prioridad y por dónde van a pasar los números de la economía en la República Argentina. También comparativo, ¿no? Porque vos decís, sube dos puntos, 8% del PBI en tema educativo, decís, bueno, es bastante, no es bastante. Mirá, países como Japón o como Corea del Sur tienen el 25% del PBI en educación y ya sabemos cómo les va, ¿no? Les va bastante bien. Es la clave invertir en educación. Hoy, si comparas la Argentina con el resto del mundo, estamos invirtiendo muy poco el PBI en términos educativos. Es una discusión que se da mucho a nivel local, ¿no? En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por supuesto que a nivel nacional existe esta discusión por algo, digamos, sucedieron estas reuniones y estamos hablando de esto, pero ahí en la Ciudad de Buenos Aires se discute mucho del tema del presupuesto educativo, sobre todo, por supuesto, desde el Frente de Todos, Unión por la Patria, hacia el oficialismo local. Claro. Bueno, le vamos a dar nuevamente la bienvenida a Gonzalo porque nos va a traer, su columna habitual, semana a semana, Mis Proyectos aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Gonzalo, gracias y buen día nuevamente. Bueno, Fer, compañeros, compañeras, vamos a desarrollar básicamente esto que se llama Mis Proyectos, que sale en la pantalla de Diputados Televisión de lunes a viernes entre las 9 y las 10 de la mañana. Y en este caso, para hablar de un proyecto que es mixto en realidad, porque son como dos proyectos en uno que propone la diputada Romina del Pla, de la izquierda, que sabemos que tiene varias iniciativas vinculadas a este tema de la estatización, de que las empresas privadas no participen en cuestiones como la electricidad, por ejemplo, como puede ser el servicio del agua. Bueno, en este caso, dice el proyecto, la expropiación y estatización de las empresas transportadoras y distribuidoras de energía eléctrica. Bueno, en este caso, lo que refiere básicamente Romina del Pla es ir totalmente en contra a lo que dijo en su momento el ministro de Obras, allá por el 92, Roberto Dromi, que dijo todo lo que deba ser estatal no debe permanecer siempre en el Estado, o algo así era la frase que había dicho en su momento con Carlos Saúl Menem al lado. Bueno, esto es todo lo contrario, justamente, entendiendo que el funcionamiento, por ejemplo, de Denor, de Desur, ha tenido algunas controversias, recordemos para que se entienda, allá por el 21 de julio del 92, pasó a manos de estas dos empresas mencionadas lo que antes regía como un servicio que se encargaba el famoso Segba, que seguramente muchos recordarán, el servicio, en este caso, de energía eléctrica. Bueno, vamos a empezar a desarrollar un poquito lo que tiene que ver con este proyecto que establece la caducidad de todas las concesiones a las distribuidoras de energía eléctrica del área metropolitana de Buenos Aires y de La Plata gestionadas por empresas privadas por incumplimiento de los pliegos contractuales y ante la falta de mantenimiento e inversión. Este punto final es muy importante, el mantenimiento, la inversión y sobre todo la productividad. Para resumir un poco el proyecto cuando uno consulta, bueno, ¿de dónde nace esto? Es básicamente que los trabajadores y trabajadoras, que en este caso, como requiere la diputada del PLA, sean estatizados, sea el Estado quien deba cumplir justamente con los derechos y sobre todo con la productividad, en este caso, de la energía eléctrica y que sean ellos quienes tengan esa posibilidad de generar y de producir en cuanto a la energía eléctrica. Ese es básicamente el resumen. Cuando uno pregunta, además de todas las explicaciones, de que no están de acuerdo en que tengan parte de las empresas privadas, parte de, por ejemplo, como puede ser en el caso de YPF, Romina del Pla plantea que se estatice 100% YPF y que la Argentina no dependa en ese 49% restante, porque recordemos que Argentina tiene, el Estado argentino en realidad se expropió en un 51% de YPF, bueno, que sea 100%. Va todo encaminado al mismo punto, a estatizar ciertas empresas y que los servicios básicos permanezcan y sea el Estado quien cumpla con la distribución, la producción, el mantenimiento y toda la productividad o toda la cadena de productividad. A ver, del PLA en la próxima placa, ya me parece que con una frase de lo que dijo en esta sección de mis proyectos, hay que abrir los libros de las empresas para que se vea con claridad para demostrar que acumularon ganancias y que no invirtieron. Acá hay otro punto fundamental, lo que cree, lo que piensa del PLA y por lo cual presenta este proyecto es porque cree que las empresas en lugar de generar una cuestión productiva para el país ha generado ganancias y no la reinvirtieron, porque está bien que las empresas lógicamente a través de un servicio, del pago de un servicio, logren ganancias, pero si no hay una inversión después con ese mismo dinero, lógicamente que esto no va a estar bien y creo que poca gente podría estar de acuerdo realmente con esto de la no inversión a través de las ganancias. Y en la última placa, una frase más que menciona en este proyecto, está ligado al proyecto de declaración de utilidad pública del servicio eléctrico. Para que se entienda, en resumen, obviamente es un proyecto que aún no está en el primer plano. Hay muchos inclusive que han crecido inclusive en esto de estar en la agenda rápida de estas próximas semanas, el proyecto del PLA, pero es una lucha y una bandera que entendemos que la tiene puesta en el palo, en la mano del PLA y no solamente en este caso con el servicio eléctrico, sino con muchos servicios que según su mirada y también entendemos que la izquierda en este sentido es muy crítica de varios bloques o partidos que ellos creen opositores o distintos a su pensamiento. Bueno, no están de acuerdo y ellos creen que la estatización es todo lo que podría llegar a solucionar estos servicios básicos. Gonzalo, este proyecto ya está presentado, este proyecto está encaminado en las comisiones y veremos los tiempos que tiene el Congreso para avanzar. Por lo general, para que se entienda, hay muchos proyectos de esta sección que nosotros contamos, comentamos, pero que no quiere decir que estén en el primer plano, no quiere decir que estén en tratamiento próximo. Hay muchos que inclusive hasta los mencionan los propios diputados y diputadas porque pueden llegar a perder estado parlamentario en muchos casos y por eso necesitan o la nueva presentación o volver a impulsarlos para que se traten en las comisiones y tengan vigencia. Gracias Gonzalo por esta información, por estos datos que tienen que ver con la agenda que tiene el Congreso, con muchos proyectos que van presentando los diputados, las diputadas, como este caso el proyecto de Romina del Pla, las urgencias también que a veces se cruzan con, por un lado, las necesidades desde el Poder Ejecutivo con discutir algunos temas en instancias, en primeras instancias, como es el caso de las modificaciones impositivas u otros proyectos que vienen con una fuerte demanda de la sociedad, como es el caso de la ley de alquileres. Entonces, esto es lo que hace que, ¿cómo se va armando? Uno dice, bueno, ¿cómo se arma esa agenda parlamentaria? Bueno, se arma a partir de ciertas prioridades que van trabajando los diferentes bloques políticos. Sí, lo interesante de este debate que se está dando ahora en el Congreso también va a ser cómo estas modificaciones que están, o estos proyectos de ley que se están presentando, van a tener que modificar después el presupuesto, porque acá estamos hablando de recursos que el Estado deja de percibir, por un lado, recursos que por ahí entran, redefiniciones de partidas presupuestarias, el caso concreto es el de financiamiento educativo, un aumento del PBI en educación, con lo cual ahí hay un incremento para el área de educación. Digo, todo eso hace a que vos tengas que redefinir también el proyecto original que se presentó el 15 de septiembre por parte del Poder Ejecutivo con el acuerdo este a pedido de Javier Milei de debatirlo después de las elecciones, que ese es un interrogante también interesante, porque hay que ver cuándo es después de las elecciones, desde las elecciones de octubre o las elecciones si hay segunda vuelta. Es un tema y es un presupuesto que el Congreso lo va a tener que aprobar para el próximo gobierno, llámese del color que sea, pero que va a tener muy poco tiempo para tratarlo y aprobarlo. Estamos hablando de elecciones, si hay segunda vuelta, desde la segunda vuelta de noviembre hasta el 10 de diciembre, muy poco tiempo para un debate de presupuesto. Bueno, y habrá que ver, obviamente, quién termina siendo el presidente o presidenta electo en la República Argentina y qué decisión toma sobre el momento en el cual tratar el presupuesto. Porque si Sergio Massa es presidente electo de la República Argentina, a lo mejor, hablando con el oficialismo, deciden rápidamente tratar el proyecto. Si es Patricia Bullrich o es Javier Milei, a lo mejor piden, solicitan que el proyecto de ley de presupuestos se trate después del 10 de diciembre, ya que en una convocatoria extraordinaria y con la nueva conformación del Congreso. Eso también, ahí estamos viendo el recinto de la Cámara de Diputados pensando en la sesión del 10 o del 11 de octubre. Ahí también está pensando el oficialismo, está pensando la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, de tener a los diputados en sus bancas el día 11 de octubre para discutir proyectos, entre otros, algunos de los que estuvimos hablando a lo largo del día de hoy, que tienen que ver con la reducción del IVA, el tema del financiamiento educativo, bueno, varios proyectos. El Transnatural Licuado también, otro de las iniciativas. Exactamente, el tema de universidades. Quedaron algunos temas de universidades también, ¿no? Algunos proyectos de creación de universidades. No se trataron en su totalidad. Había dictamen para ocho y se trataron cinco. Exactamente. Que también fueron ratificados esos proyectos en la Cámara de Senadores que ya se convirtieron en ley la creación de, en principio, de cinco universidades más en la República Argentina. Decimos tres en la provincia de Buenos Aires, una en Córdoba y otra en la ciudad de Buenos Aires, que es la Universidad de las Madres. Bueno, la agenda que tiene el Congreso de la Nación. Bueno, hablando de agenda, Coti, ¿qué vamos a hablar? ¿De qué tema, qué tiene que ver con estos debates que se vienen aquí en la Cámara de Diputados? Vamos a hablar de un programa que ya fue sancionado en la Cámara de Diputados en la última sesión que se llevó adelante el martes de la semana pasada. El programa Empleo Mi PYME, es decir, esta otra propuesta, ¿no? Que se trajo al Congreso de la Nación y que, en este caso, tuvo la, bueno, la media sanción correspondiente, ¿no? Que crea, justamente, este programa que contempla a las pymes y también a las microempresas, ¿no? Por eso es el programa Mi PYME. Fue enviado también por Sergio Massa al proyecto inicialmente y lo que busca, lo que plantea es una reducción del 100% de las contribuciones patronales para nuevos puestos de trabajo y beneficios para las empresas que blanqueen a sus empleados. En esta oportunidad tuvo este proyecto 130 votos afirmativos, 3 negativos que corresponden a los diputados de la izquierda y 63 abstenciones por parte de Juntos por el Cambio en lo que fue la última sesión, ¿no? Acá en la Cámara de Diputados. Este proyecto tiene 3 objetivos. Los vamos a poder ver en placa si pasamos a la siguiente para poder detallarlo. En primera instancia, poder fomentar la contratación formal de trabajadores, en particular del sector joven, ¿no? Recién hablábamos del tema del presupuesto y de cómo es que se arma, digamos, los recursos que tiene la República Argentina, de dónde salen, hacia dónde van. Y obviamente que el tema laboral también está en discusión. Incluso estamos ahora transitando una discusión respecto de la reducción de la jornada laboral. Es decir, que hay proyectos y temas que están en agenda, que están vinculados al sector del trabajo. En este caso, entonces, buscando poder fomentar la contratación de personas jóvenes en la República Argentina. También buscar formalizar, ¿no? El trabajo que hoy no está registrado. Hablamos de trabajo en blanco, trabajo en negro, trabajo registrado y no registrado en realidad. Es decir, todas aquellas personas que estén trabajando y no tengan una registración puedan obtenerla. Y también, por otro lado, impulsar la transformación de beneficiarios de planes sociales en trabajadores registrados. Es decir, también otro de los temas que se ha discutido años y años y años y que durante el último tiempo, te diría quizás el año pasado y el anterior, se volvió a empujar este tema de que las personas que hoy obtienen planes del gobierno puedan transformarlos en trabajo, que exista una contraprestación. Incluso, bueno, es parte de la plataforma de algunos de los candidatos que hoy están peleando para poder llegar al 22 de octubre y ganar las elecciones. Para llevar adelante estos objetivos, si vemos la siguiente placa, vamos a ver qué es lo que está fomentando entonces con este proyecto de ley para lograr lo que acabamos de mencionar. Lo que se va a buscar es brindar beneficios a las pequeñas y medianas empresas, también a las micro, como, por ejemplo, la reducción de hasta el 100% de las contribuciones patronales, decíamos, ¿no?, de las nuevas relaciones laborales. Un beneficio que se va a extender durante dos años, ¿sí?, por cada trabajador incorporado y el mismo beneficio también va a alcanzar la incorporación de inscriptos en su primer empleo, es decir, los jóvenes de entre 18 y 25 años. Acá vemos algunas, entonces, de las herramientas que se tienen para llevar adelante lo que estábamos mencionando antes, que son los tres objetivos. Para el resto de las empresas, es decir, las que no son pymes, si pasamos a la próxima placa, vamos a ver de cuánto es esta reducción de las contribuciones. Va a ser del 50 al 75%, entonces, para nuevos trabajadores que no sean, que no contemplen beneficios planes sociales, y del 100% para quienes provengan de un plan social o ingresen por el programa Primer Empleo. Este es como el esquema básico con el que se va a llevar adelante este triple objetivo de MIPIME, que, recordamos, ya tiene la media sanción de la Cámara de Diputados. No fue parte del temario de la sesión de ayer en el Senado. No, porque recién empezó esta semana la discusión en el Senado en comisión. Exacto. Así que seguramente estará en la agenda que el Senado también está trabajando, pensando en lo que sería una sesión también entre el 10 y el 11 de octubre. Bien, entonces, esa semana, digamos, dos semanas antes de las elecciones, probablemente el Senado busque la sanción final de este proyecto que aquí ya avanzó en la Cámara de Diputados. También hay que tener en cuenta que en el Senado necesita una semana entre la emisión del dictamen y que llegue efectivamente al recinto. Así que, si fuese la semana que viene que se dictamina el proyecto, va a obtener tiempo para poder tratarse efectivamente en una posible sesión dentro de los primeros 10, 11 días de octubre en el Senado. Decíamos también que hay un par de placas más donde dice que el proyecto contempla esto, gracias, que por un año el trabajador que ingresa al nuevo empleo pueda mantener el plan social como complemento al salario. Es decir, no es algo que cambia de un dirá para el otro, sino que se busca justamente buscar una transición para aquellos trabajadores que tengan en ese momento un plan social y que puedan acceder a los beneficios, básicamente, de la ART y también de la obra social. Van a poder acceder al programa Emplea Pyme los trabajadores de cooperativas municipales y de organizaciones sociales y de la sociedad civil. Esto también está contemplado en esta media sanción y se contempla la condonación de deuda por capital, intereses y multas por las y los trabajadores que regularicen. Acá lo que se busca justamente es poder fomentar el empleo registrado. Y de esta forma el empleador queda liberado de las sanciones penales. Creo que quedan una o dos plaquitas más para poder avanzar con este tema. La próxima, que esto es justo lo que acabábamos de mencionar. Y con esto cerramos entonces lo que es el programa Empleo Mi Pyme, que tuvo media sanción la semana pasada en la Cámara de Diputados. ¿Cómo? ¿Pasada última? O si no, les cuento directamente, no hay problema. Gracias. Para poder entonces acceder a estos beneficios, a partir de la regularización, la empresa no va a poder tener ningún trabajador no registrado, ni va a poder reducir la nómina laboral para habilitar puestos para el ingreso de los nuevos trabajadores. Acá lo que se busca es justamente que no se tome la herramienta para que haya una circulación de gente, sino que se cumpla el objetivo original. Recordamos, contratar gente joven, poder fomentar el empleo joven entre 18 y 25 años, buscar la registración del empleo a quienes no tengan trabajo registrado, y también poder transformar los planes sociales en trabajo con una transición. Bueno, gracias, Coti, porque este es también parte de la agenda que tiene el Congreso Nacional, no diputados, lo tiene el Senado Nacional, pero tiene un doble objetivo, por un lado fomentar y generar puestos de trabajo, por el otro lado ir bajando uno de los datos que preocupan en el mundo económico, en el mundo laboral, que es, por un lado, el trabajo en negro, y cuando hablábamos también de otros proyectos, como por ejemplo el Compre sin IVA, es combatir lo que es la evasión fiscal, o sea que el Estado Nacional trata de tener un doble rol a partir de estos proyectos de ley. Por un lado, fomentar el mayor consumo económico con el tema del IVA, y por el otro lado, también tratar de combatir la recaudación en negro, la venta en negro, en definitiva, el comercio en negro, y por el otro lado, en lo que tiene que ver con el proyecto sobre empleo PYME, fomentar principalmente que no haya trabajo en negro, ¿no? Me parece que son esos dobles objetivos que está teniendo el Gobierno Nacional a partir de los diferentes proyectos, las diferentes iniciativas, que seguramente en una próxima sesión en el Senado van a terminar convirtiéndonos en ley. Sí, y hablando del tema laboral, próximo miércoles 16.30 se reúne nuevamente la Comisión de Legislación Laboral-Trabajo para tratar precisamente el tema de reducción de la jornada laboral, ¿eh? Así que atentos, forma parte de esta jornada que hubo, esta semana que está culminando, donde empezó a evaluarse este proyecto de ley. Hubo un fuerte apoyo de la Ministra de Trabajo, Raquel Kelly Olmos, se presentó en la Comisión, hizo toda una exposición, y bueno, ahora seguirán, seguramente están invitados gremios y demás actores involucrados para también poder avanzar con esta agenda que tiene que ver con el mundo laboral. Una nueva reunión informativa. Exactamente. No se va a firmar dictamen, no es que va a estar, digamos, me parece que ya por los tiempos de la Comisión de Legislación Laboral, si pensamos en la sesión del 11, no va a estar dentro de la agenda de un temario, ¿no? Para llevar al recinto lo que sería la reducción de la jornada laboral. Un debate que también hace tiempo que se viene dando, que Yasky lo viene dando con sus proyectos a nivel mundial. Eso te iba a decir, es un tema que se viene discutiendo en muchos países del mundo, incluso se han tomado experiencias internacionales para debatir esos temas en la propia Comisión durante esta semana. Tenemos, por ejemplo, un país vecino que modificó también su formato, hablamos de Chile, hace muy poco, en abril de este año, cambió su legislación respecto de la cantidad de horas límite para los trabajadores y trabajadoras. Es un tema que creo que está en agenda definitivamente y que a partir de la pandemia también, ¿no? Porque nosotros, a ver, tenemos una legislación, que es lo que decía Vanessa Sile el otro día, una legislación de hace casi 100 años, nacionada en 1929. Y en este sentido, por supuesto que hay que contemplar las diferencias que hay desde hace 100 años hasta hoy en las formas que tenemos de trabajar, pero también hubo un quiebre con la pandemia. Hubo que sancionar la ley del teletrabajo, incluso. Es decir, han cambiado notablemente las formas que tenemos de trabajar y el avance de la tecnología es fundamental para poder contemplar esas diferencias. Así y todo, es una discusión compleja, ¿no? Sí, sí, claro. Porque aparte hay experiencias en el mundo, por ejemplo, el caso concreto de Francia, donde fue muy cuestionado en términos de resultados, la reducción de la jornada laboral, ¿no? No dio los resultados esperados, incluso se estaba pensando con los cambios de gobierno en Francia de aumentar, volver al origen de horas laborales. Es decir, hay experiencias en el mundo donde está funcionando bien, otros que no, pero bueno, es un debate mundial. Los empresarios ya plantearon, los que pasaron por la comisión y desde fuera del Congreso de la Nación plantearon en principio su rechazo. Seguramente, la UIA estuvo aquí, en la Cámara de Diputados. La UIA fue muy dura. Muy dura. Seguramente dentro de los invitados estarán las cámaras que vendrán a exponer la semana que viene, el miércoles, cuatro y media de la tarde. Y veremos también cómo se va dando la experiencia en el mundo, como ustedes bien señalaban. Vanessa Siles recordó el día, hizo una conferencia de prensa en cuanto terminó la reunión y señalaba que ese mismo día, esa misma hora, el Senado o el Parlamento mexicano estaba discutiendo la reducción de la jornada laboral. Que iban a dictaminarlo. Exactamente. Dictaminando por esas horas para discutir el tema ya en un recinto del Congreso mexicano. Es decir, que está en la discusión del mundo. La pandemia aceleró esta discusión. El planteo de los empresarios es lo que dejaron en claro en términos de costo laboral también. Porque el proyecto lo que plantea se reduce. ¿Para qué se reduce la jornada laboral? Bueno, para dar lugar a otros puestos de trabajo dentro de la misma empresa. Claro. Y esto también tiene que ver con costo laboral. Las empresas dicen, bueno, ¿quién va a asumir el costo laboral de cargas sociales de un nuevo trabajador? Etcétera, etcétera. Esto es parte del debate, de la discusión. Si compulsivamente están obligados o no los empresarios a hacer esto da la interpretación de que no, de que no están obligados compulsivamente a contratar a los trabajadores al reducir horas laborales. Pero en algunas empresas, caso concreto, automotrices, que se necesita por la cadena de producción ocupar puestos de trabajo en forma permanente, si vos reducís jornada laboral de la planta de trabajadores, te va a quedar un espacio de jornada laboral por cubrir que naturalmente tiene que darse con nuevos trabajadores. Bueno, y a lo mejor los empresarios, el primer rechazo es que están también esperando, digamos, una contrapartida en las conversaciones o en las negociaciones con el gobierno nacional. A lo mejor de tener algún incentivo desde el punto de vista fiscal para incorporar nuevos trabajadores. A ver, el mismo punto que recién señalábamos es también lo que toman otros sectores como algo positivo. Es decir, no sé, pienso en la izquierda que es quien viene también aportando a esta discusión y a este debate diciendo que esta es la forma que tenemos también de poder generar nuevos puestos de trabajo. Por supuesto que después está el pagar las cargas sociales de ese trabajo. Incluso por eso hablábamos recién del programa Mi PYME. Entendiendo que las PYMEs son la mayoría de las empresas en la República Argentina y que mueven el país. Pero en ese caso el proyecto de ley contempla que el Estado se hace cargo. Se ocupa, exacto. Entonces, tal vez lo que, o sea, el planteo que hace la UIA esta semana fue muy contundente en representación de un sector empresarial, pero quizás esta contrapartida, ¿no?, que puede llegar a tener respuesta por parte del gobierno nacional, pueda quizás contemplar a las PYMEs que son las que más necesitan y más difícil tienen la oportunidad de contratar. De hecho, los números los traía la ministra, Kelly Olmos, cuando se debatía en comisión el tema de Mi PYME. Y claramente se veía que a menor cantidad de empleados era menos el empleo registrado. Es decir, cuanto más grande es la empresa, se entiende que más posibilidades de generar ganancia y entonces puede sostener a un empleado en relación de dependencia. Bueno, veremos cómo va a ir transcurriendo este debate. La ministra también fue clara, la implementación de lo que sería la reducción de la jornada laboral va a ser de manera escalonada, no de manera, digamos, abrupta ni de un día para el otro. Así que tiene que ver también con las discusiones de los siete proyectos que se están poniendo en discusión, de los cuales cinco son del oficialismo. Algunos son un poco más ambiciosos que otros. Sí, claro, claro. Sí, claro. ¿No? Sí, sí. Pero bueno, pero es la discusión que se está dando también en la Comisión de Legislación Laboral y que se retoma la semana que viene. Mércoles próximo, 16.30 horas. Bueno, nos vamos a ir ahora a nuestro móvil porque nos vamos nuevamente al recinto de la Cámara de Diputados. Ahí nos está llamando Sofi Reymundes. Sofi, buen día. Hola, Fer, ¿cómo estás? Buen día para vos también, a los compañeros que están trabajando desde el piso. Exactamente, estamos dentro del recinto en esta oportunidad porque el día de hoy, a las 16 horas aproximadamente, va a comenzar este programa Uniendo Metas de la Asociación Conciencia que va a durar durante todo el fin de semana, incluso también va a finalizar con la presentación en el CSK y obviamente se espera la presencia de diferentes autoridades y representantes de la Cámara Baja porque lo que va a plantear este ejercicio, este programa, es el debate de diferentes estudiantes de escuelas secundarias de 11 provincias de la República Argentina en 11 localidades que van a venir a debatir y a representar a los supuestos estados a imagen y semejanza del modelo de la ONU, de las Naciones Unidas, y se van a tratar temas muy importantes en primera persona por parte de los alumnos que obviamente estuvieron trabajando con estos temas durante todo el año y van a debatir como si fueran parlamentarios, como si fueran embajadores, incluso también estábamos escuchando parte del speech de la presentación y van a presentarse justamente en el recinto diferentes proyectos, diferentes puntos de vista para abordar, por ejemplo, uno de los temas más importantes que incluso estuvieron los diputados y diputadas nacionales hablando de ello durante estos últimos años, tiene que ver con la Agenda Verde, con todos los temas vinculados al cuidado del medio ambiente y los temas medioambientales y también fundamentalmente tecnológicos, cómo se puede aplicar la tecnología, obviamente, a las facilidades sociales, pero también cuáles son los desafíos que la tecnología presenta, porque, bueno, sabemos que en algunos casos ya estuvieron hablando sobre cómo legislar para que los avances tecnológicos no afecten, más que nada, la producción o los puestos de empleo y también otro de los temas importantísimos que se van a presentar son los de género, todos los vinculados con temáticas de género, estos son los tres temas más importantes, digamos, ambiente, tecnología y género, pero también se van a hablar de otras cuestiones como, por ejemplo, lo que pasa en política de relaciones internacionales y de comercio internacional, nuestro país vinculado al resto de los países y por eso van a estar aquí dentro del recinto aproximadamente presentes 900 invitados entre estudiantes, profesores, comprometidos obviamente con este programa de Uniendo Voces de Asociación Conciencia y algunos voluntarios que también van a venir a participar. Esto ya se viene dando en la Cámara Baja, en el recinto, incluso se entregan algunas distinciones hacia los estudiantes que presenten los proyectos más innovadores o que tengan algunos puntos de vista que, bueno, realmente son muy, muy valorables y por eso vamos a seguir muy de cerca, por supuesto, todo lo que suceda a partir de hoy a las 4 de la tarde y este fin de semana porque son voces muy jóvenes las que van a hablar dentro de esta Cámara, por supuesto, tan prestigiosa, ¿no? Aquí donde se cocinan las leyes. Así que aquí estaremos durante toda la tarde esperando entonces el comienzo de Uniendo Voces. Sofi, ahí se escuchan algunas voces, se ve gente que está en el recinto, en el estrado de la presidencia, ¿están haciendo pruebas, están ultimando detalles para este evento o ya son algunos de los participantes que son los adelantados del grupo? Están ultimando detalles, como bien decías, para presentar de la mejor manera posible este programa. Todavía faldan aproximadamente dos horas para que comience. Obviamente hay algunas, están repasando el speech y demás y ya hay algunos que están dando vueltas por el pasillo, esperando para, bueno, esta presentación formal porque esperan durante todo el año, ¿no?, para venir aquí a nuestra casa parlamentaria a presentarse. Así que están terminando de realizar sus trabajos. El recinto está impecable, como siempre. Sí, se lo ve muy bien. Sofi, ¿van a votar como un proyecto de ley normal los que van a estar ahí sentados? Es decir, ¿con el sistema digital de votación o no? Te invito al señor Blas de Jan a subir... Mirá, las tabletas digitales no están en los recintos, en las bancas en realidad, en el recinto en este momento. Así que estimamos que no, pero como te decía anteriormente, van a ser tres días, Martín. Va a empezar hoy a las cuatro de la tarde, seguramente se van a presentar los temas más importantes, los proyectos y demás. Van a debatir porque obviamente se van a encontrar con estudiantes que no conocen de diferentes provincias de la República Argentina, como les dije, 11 de 50 localidades diferentes, que obviamente dentro de las provincias existen interterritorialidades que son, bueno, muy disímiles. Entonces van a tener que presentar cuáles son las ideas de cada uno de los grupos. No, por el momento tenemos entendido que no se va a realizar una votación, pero sí, como van a estar, por supuesto, presentes las autoridades de la Cámara, se van a evaluar los proyectos y se van a entregar algunas distinciones, como sucedió el año pasado, sin ir más lejos, si no me equivoco, fue un colegio, un grupo de estudiantes de La Matanza, quien se llevó la distinción de este programa Uniendo Metas, y que, bueno, como les contaba, trabajan todo el año para venir a presentarse y siempre proponen algunos temas realmente muy innovadores. Por eso es muy interesante de ver este Congreso Joven, podríamos decir, de Asociación Conciencia. No, porque además los temas que vos estás señalando que van a discutir, que son temas de medio ambiente, que son temas de tecnología, que son temas de género, son temas que están en la agenda de los jóvenes también, principalmente están en la agenda de los jóvenes. Sí, por supuesto. Y más que nada esto es un espejo de lo que sucede en el continente europeo, que el rango etario más joven ha tomado, ha izado la bandera del cuidado medioambiental, incluso hay algunos grupos que son mucho más radicales, que realizan, bueno, algunas pintadas en obras de arte, en centros que son, por lo general, muy conservadores, se pegan incluso al asfalto, realizan cortes de calle y demás. Quizás en América Latina tenemos otras urgencias sociales y económicas, ¿no? Entonces, estas cuestiones no son, obviamente, es un tema importantísimo el tema de la agenda verde y los temas ambientales, pero en Europa los jóvenes fueron los que tomaron la bandera, los políticos hicieron eco, ¿no?, de este reclamo joven, también pasa un poco con la tecnología incluso también, y, bueno, un poco lo que vivimos en nuestro país es espejo, o por lo menos siguen los reclamos o se apoyan en muchos proyectos que fueron presentados en los parlamentos europeos para legislar, aquí también, cuidando el medioambiente, ¿no?, tratando de contrarrestar los efectos del cambio climático que ya estamos viviendo en la actualidad. Y lo mismo un poco pasa con la tecnología, ¿no?, los avances tecnológicos nos han pasado por arriba rápidamente y un poco las leyes corren atrás de lo que ya se está utilizando, ¿no? Entonces, los más jóvenes, que son los nativos tecnológicos, que ya nacieron con la utilización de estas herramientas, proponen algunos agujeros, ¿no?, o algunos vacíos que son los desafíos por legislar. Así que, por supuesto, aquí estaremos esperando estos proyectos y estaremos esperando el debate, ¿no?, que quizás es una de las cuestiones más ricas. Sofi, gracias por este informe. Acá seguimos trabajando. Fer, hasta luego. Gracias, hasta luego. Estaba Sofi Reymundes ahí en el recinto de la Cámara de Diputados. Podría estar en la jornada la presencia de Cecilia Moró, la Presidenta de la Cámara de Diputados. Podría estar presente también el Ministro de Economía, el ex Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, a lo mejor para despuntar ese vicio que le quedó en su momento de presidir la Cámara. A lo mejor Moró le permite presidir un ratito, no sé. Habrá que ver. Bueno, pero lo cierto es que serían presencias importantes para los jóvenes que van a estar discutiendo estos temas que tienen que ver con la agenda no solo nacional, sino también la agenda mundial. Se pone de manifiesto, Fer, también algo que me parece que más allá de que obviamente está la experiencia de sentarse en la banca y exponer sobre un tema, que también la ciudadanía puede presentar proyectos de ley, ¿no? Sí, también. Me parece que es algo que está bueno recordarlo. Exactamente. Bueno, hablando de proyectos, hablando de debates, Martín, ¿de qué hablamos? Fer, hay una idea concreta que se vio en los últimos tiempos en el Congreso y que tiene que ver con el avance de las nuevas tecnologías y que ese avance de las nuevas tecnologías muchas veces supera a todo lo que tiene que ver con legislación. Estamos hablando concretamente, por ejemplo, de casos como la inteligencia artificial. Sí. Bueno, este tipo de ejemplos concretos son los que en el Congreso están tratando de prever para poder anticiparse, tener un poco un marco de fundamentos como para poder hacer frente a cualquier tipo de avances o cambios tecnológicos y ante eso poder dar respuesta inmediata. Se plantea desde Juntos por el Cambio, algunos legisladores, tanto del Senado como de diputados de Juntos por el Cambio, plantearon este proyecto de ley que es la creación de una comisión bicameral permanente sobre estrategias gubernamentales y legislativas hacia futuro. Todo este gran título, bueno, es mucho más simple de lo que uno cree. ¿Por qué? Porque el objetivo principal es elaborar informes, como decíamos, sobre el futuro, es decir, temáticas de relevancia que puedan llegar a tener en algún momento un impacto en la sociedad y que necesiten, obviamente, algún tipo de legislación. Hoy se habla de inteligencia artificial, es un debate a nivel mundial, no hay legislación a nivel mundial, está siendo debatido en Europa, en los parlamentos de países desarrollados de Asia, en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es la tecnología quien va avanzando mucho más rápido, obviamente, que la legislación. Por eso la necesidad, en este caso, bueno, de tener una agenda parlamentaria que se adelante. ¿Qué es lo que plantea este proyecto de ley? Bueno, esta bicameral va a tener competencias sobre elaboración de informes, de prospectivas, estudios, análisis, evaluación, sobre temáticas de relevancia estratégica, como innovación, escenarios futuros, y va a recomendar acciones, anticipación, analizará los nuevos desarrollos e innovaciones tecnológicas, científicas y técnicas, bueno, evaluando todos los, transversalmente los multicampos. Es decir, tratar de contar con una herramienta y una legislación en paralelo, por lo menos a los avances tecnológicos, para estar preparados. Vamos a la siguiente placa. Esta bicameral que se quiere crear, bueno, va a estar conformada. Es el formato típico de una bicameral, cinco senadores, cinco diputados, elegidos por cada cámara en forma representativa, en sus mayorías. Pero lo importante es que lo que se plantea es que anualmente van a tener que emitir informes. Vamos a la siguiente placa porque ahí lo establece. Esta es la última placa. Bien, va a contar con equipos técnicos, científicos, obviamente para poder sustentar un determinado proyecto de ley o por lo menos entender de qué se trata, de lo que se está hablando. Y lo que dice concretamente es que a los fines de lo que considero oportuno y necesario, de acuerdo a las temáticas, bueno, se va a trabajar en forma interdisciplinaria con los distintos equipos técnicos. Y con la idea de hacer un informe anual, ¿no?, en diferentes temáticas. Esto es un poco lo que se plantea con esta comisión bicameral. Posibilitar al Congreso de adelantarse un poquito más a los tiempos que se vienen en términos tecnológicos y de innovación que muchas veces se queda muy atrás el Parlamento. No solo acá en la Argentina, sino en el mundo, ¿no? Bueno, Martín, gracias. Una comisión para estudiar, para reflexionar, me parece una comisión que tiene que tener sus propios tiempos distintos a los tiempos que tiene otras comisiones, ¿no? Sí, y que es fundamental también que cuente con justamente los equipos técnicos y científicos, que son quienes pueden aportar esa información. No, no es un tema menor, pero dentro de lo que tiene que ver con la agenda que está manejando el oficialismo en esta Cámara de Diputados, pensando en una nueva sesión, está el proyecto de ley de ciencia 2030, que se aprobó en la comisión, que tiene dictamen de la comisión y que estuvo el ministro Filmus varias veces defendiendo esta iniciativa y este proyecto y estaría dentro de esos proyectos. Cuando hablamos de cuál puede ser la agenda para la sesión del 11, está el tema de ciencia 2030. Sí, ciencia 2030, que es un proyecto bastante ambicioso este día, impulsado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Filmus, plantea todo un proyecto acá a largo, bueno, justamente al 2030, un proyecto a largo plazo con incentivos, incluso económicos, mayor presupuesto, por ejemplo, para el CONICET. Claro, bueno, y ahí estamos otra vez en la discusión respecto al PBI, de dónde sale de un lado para cubrir otro, pero bueno, es parte de la discusión. La fazada corta, ¿no? Exactamente. Coti, gracias, ¿eh? Gracias a vos. Martín, gracias. Un gusto. A usted también, ¿eh? Gracias por estar ahí, quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esta fue la primera edición. Gracias, nos reencontramos.